tengo un ejercicio el rearmado repuesto en el word del trabajo práctico 2 pero en realidad va a ser el primer ejercicio de al anexo de simulín lo pone anexo vas a hablar de eso que me gustaría si vos querés poste que tiene para mostrar hoy con simulín también por ser cambiado de máquina a mí me gustaría si vos me permitís que le vaya mostrando o cree que terminemos en la unidad 3 para que yo le dé el anexo es como vos quieras es que ya hemos terminado entonces yo le voy mostrando y cómo sería el trabajo práctico 3 sería solamente bueno entonces hagamos una cosa el trabajo práctico 3 va a tener todo anexo simulín únicamente y tengo acá un ejercicio 1 para mostrar hecho completo se implican este si quiere después yo lo tengo puesto aquí pero después lo voy a editar en práctico del práctico 3 digamos qué opinas como la historia que tengo para mostrar un ejercicio de la de lo que son ecuaciones diferenciales con números reales y un circuito rlc completo donde le pide la relación entre la intención de entrada y salida y la tensión de entrada y la corriente pero no con transformar la plaza y no directamente con simulín que lo que hemos quedado y después tengo para hacer otro ejercicio pero necesito que resuelvan el práctico 2 porque si no yo le voy a estar haciendo el ejercicio ese y no tiene sentido sino que el ejercicio nube el último ejercicio donde está el cita b permíteme compartir por favor gracias cuando quieras aquí estamos bueno en el tema es así este ejercicio el 5 lo quiero simular pero para simularlo necesito que ellos lo resuelvan porque si yo lo tengo que simular lo tengo que resolver yo y necesito que ellos creen la ecuación diferencial de este sistema el 5 y entonces obviamente que hasta el anexo de matlab el ejercicio 67 no se lee no no se le viene en qué aspecto yo no veo bien no sé hay mejora pero un chico ven usted de ahí criminal profe si se ve bien incluso si se ve para el ejercicio este yo quiero simularlo a esto con simulín quiero ver cómo funciona la amortiguación de un auto con respecto a los desplazamientos cuando hay un bache pero para hacerlo necesito que esté resuelto y no lo quiero hacer porque si no lo estoy resolviendo yo por eso no lo tengo hecho ahora o lo tengo hecho pero no puedo mostrar pero he creado puse anexo simulín que te basta en el práctico 3 este ejercicio que me interesaría que lo veamos este que se trata de un circuito rlc muy parecido a este que está aquí como verán sí donde acá bueno lamentablemente lo tengo que resolver por eso no quería hacerlo sobre el 5 pero sobre el 6 y lo voy a hacer por eso si este ejercicio me pide ya que vea determine la tensión de salida en función del voltaje de entrada sabiendo que tengo ya valores reales tanto de entrada como resistencia e inductancia y capacitar y después que vea la corriente resultante del circuito obviamente en función del tiempo una pregunta pero señor por qué pone el valor hay alguna razón particular para que ponga el valor de resistencia de inductancia de un río ese valor es muy alto te lo puedo cambiar si quiere pero si hace que leer río digamos es siempre sus aminier río por ejemplo y lo puedo cambiar si quiere pero de última lo voy a desarrollar así porque así lo tenía en un ejercicio o sea yo tengo un ejercicio en pdf que tiene así pero está resuelto por un lado de la transformada de la plaza como yo nosotros no vamos a usar eso lo adapte al simulín se entiende después si querés yo después lo voy a adoptar y voy a poner mini en río por ejemplo que es un valor bastante más práctico sí sí pero podemos sí te preguntaba porque digo capaz que queremos estar a mostrar algo no 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 pero no hay problema después lo puedo cambiar ahora no porque ya está hecho el circuito así digamos pero después lo voy a adaptar y lo vamos a probar es más podríamos verlo vamos a ver si se resulta déjalo así por ahora bueno ese ejercicio yo lo tengo resuelto aquí y el mismo ejercicio lo puse en el trabajo práctico 2 pero va a ser el práctico 3 este y este va a ser ejercicio número 1 y habíamos quedado que lo que desbordaba del práctico 2 lo vamos a poner el práctico 3 aunque no tenga nada que ver con el práctico 3 pero vamos trabajando y bueno este este ejercicio dice que yo necesito ver la tensión en el capacitor sabiendo que estos valores vamos a ver si por el mini y la corriente resulta no si listo dice y la corriente resulta bueno si yo tengo que empezar a aplicar las funciones digo que la tensión de entrada va a ser igual a r por i de t más l por la derivada de i respecto de t más 1 sobre c por la integral de i de t respecto de t también sabemos que la tensión de salida b sub 0 es justamente esta parte de la señal de la función sabemos que b de 3 0 de t va a ser igual a esto que está aquí obviamente si yo hago la la derivada de b sub 0 respecto de t y traspaso el valor de c para el otro lado queda que i es igual a c por la derivada primera de b sub 0 respecto de t teniendo este valor de i yo lo puedo reemplazar aquí lo puedo reemplazar aquí y entonces me queda que b sub i va a ser igual a r por c por la derivada primera de b 0 respecto de t más l por c por la derivada segunda de b sub 0 respecto de t más b sub 0 de t lo ordeno un poquito solamente un pequeño orden para que tengamos la función veces la b 0 de t sin derivar la primera derivada y la segunda derivada y ahí aplicamos la como estaba en el vídeo del profesor no sé si se acuerdan que nosotros poníamos esta nomenclatura que está aquí si se acuerdan donde poníamos b sub i igual a b sub 0 más r c b sub 0 un punto más l por c b sub 0 dos puntos que quiere decir la segunda derivada si se acuerdan un poco del vídeo lo han visto fin de semana anterior se van a dar cuenta que yo despejo esta parte y la pongo del otro lado diciendo que l por c por la derivada segunda de b sub 0 va a ser igual a b sub i menos b 0 menos r c por b 0 paso l c para el otro lado y me queda lc aquí y me queda lc aquí lc aquí bueno aquí podemos hacer un ajuste en base a lo que dice el profe digamos se va a dar día a la menos día a la menos 4 y acá sería algo así como yo lo voy a reemplazar entonces aquí va a ser más grande todavía sería día a la menos 3 verdad día a la menos 3 listo vamos por acá quiere decir que eh perdón ahí está eso sería un miligenre entonces si yo tengo lc acá abajo y lo subo va a terminar siendo 10 a la 7 sería así si o no si o no bien y este lado también lo mismo día a la 7 y ya aquí la bocha cambia porque día a la menos 3 se va arriba día a la 3 entonces acá va a ser 160 y sería 3 ceros más si 1 2 3 puede ser o no puede ser ahí está que me digan los chicos si lo están entendiendo lo que estoy explicando muy despacio en todo caso pregunta al revés si hay alguien que no entienda algo que diga bueno alguien que no entienda que levante la manita no lo que hice lo que hice fue aplicar valores reales o sea estos valores que pueden ser claro lo que me estaría faltando aquí es en realidad ponía acá un 20 pero no lo quiero poner todavía para que no desaparezca que es la tensión de entrada sería día a la 7 por 20 menos día a la 7 por B sub 0 ¿verdad? menos 160.000 B de la derivada primera de B sub 0 bien ahora si ustedes han visto el video en Matlat yo voy a poner un poquito más por aquí abajo en Matlat yo he tomado simulín yo ya lo hice a esto pero veamos la construcción es la misma como afiguran los videos acá yo voy a tener que cambiar un poquito los valores porque obviamente ha cambiado un poquito la la fórmula porque esto que está aquí no se va a parecer a esto que está aquí o sea esto que está aquí día a la 7 yo tendría que poner aquí 10.000 sería 10 millones o sea yo acá me estaría faltando 3 ceros más 1 2 3 y aquí me estaría faltando 1 2 3 aquí me estaría faltando 1 2 3 este sería 1 2 3 y este sería ya les explico chicos 1 2 3 ok entonces fíjense en acá bueno acá no tenía como poner la nomenclatura voy a tener que llenar de 0 ah no pero podría poner no este día la pone 10 no sé si pone 7 acá como pondría no tiene la nomenclatura para ¿se entiende? exponencial claro o puedo poner así x 7 sería así ¿no? x7 y acá también pondríamos 10 7 y acá podríamos poner 16 x sería 4 ¿sí? o no entonces fíjense obviamente esta también está grande tiene estos valores que pone acá porque obviamente es más grande y quiero que vean este tema es igual que el video ¿no? esto voy a ir para arriba a ver si puede ver mejor no este puede miren acá los videos que que ponía el profe ahí en en el aula virtual siempre comenzaba de la misma forma ponía una integral y otra integral y las dos unidas por esto que está aquí entonces si yo este tenía la derivada segunda de B respecto de B0 respecto de T al integrarla me va a quedar la derivada primera y en la integrada me va a quedar B0 con esta cadena armada lo que se hacía es ver qué tenía como resultado acá y acá lo que teníamos como resultado es sumar todo lo que está del otro lado en la en la ecuación entonces yo a la deriva a B0 lo tengo que multiplicar por algo que hemos puesto aquí no 10 F7 y acá y acá sería 16 por F4 así no bien entonces y aquí esto obviamente es la gananza yo voy a poner acá que es F7 quiere decir que yo lo único que hago es aplicar la fórmula y digo B0 hacia la derivada segunda respecto del tiempo de B0 esta que está aquí tiene que ser igual a B sub I multiplicada por 10 a la 7 entonces tengo B sub I multiplicada por 10 a la 7 a la B B sub I me dice que son 20 voltios entonces yo aquí me paro acá y pongo los 20 voltios voy a comenzar de 1 para que se vea el salto ¿si? no tengo problema lo multiplico por 10 a la 7 eso le voy a restar dos valores ¿cuál valor? el primer valor es 10 a la 7 por B sub 0 tengo B sub 0 10 a la 7 y lo pongo negativo le resto esto que sería 16 por 10 a la 4 B la derivada primera la derivada primera está aquí yo pongo esto y lo mando para acá quiere decir que la salida que es esto que está aquí que lo voy a poner lo voy a copiar me lo voy a llevar arriba esto termina siendo igual a esto que está aquí ¿se entiende? ¿hay alguna duda? ¿alguien tiene duda? o se reformula la pregunta ¿hay alguna duda de esto? esto está en el video chicos no hice más que reproducir el video solamente que adapté un ejercicio esto también lo pueden resolver a través de transformada de Laplace y directamente cuando tengan la función de transferencia la pueden aplicar directamente en MATLAB y le debe salir lo mismo ¿sí? pero eso es lo que obtuve lo único que hice fue acomodarlo como dice el video a esta función que está aquí esa función es esta que está acá ¿lo están entendiendo? ¿alguien no entiende? bien ¿quiere decir que todo entiende Juan? y si listo yo lo voy a hacer correr fíjense yo voy a poner acá ¿por qué puedo poner el mismo ¿por qué puedo poner en el mismo osciloscopio las dos señales? porque las dos son tensión no necesariamente a veces puedo poner todo ¿verdad? lo pongo ahí en este caso yo puse dos aquí pero voy a poner diez porque por default estaba en diez y lo voy a hacer correr lo puedo hacer correr de aquí directamente puedo hacer puedo hacer esto que está aquí y ahí están las dos señales como verán se va a veinte y prácticamente no se ve porque están las dos muy juntitas acá yo puedo hacer dos cosas me puedo mover con la manito puedo hacer un zoom aquí directamente bajar con la manito y quedarme ahí y por ejemplo solamente hacer esto que está aquí entonces ahí se ve clarito cómo es el el sistema este acá lo voy a hacer así voy a hacer esto y ahí se ve el azul es la respuesta la salida y el amarillo es la tensión de entrada ¿sí? perdón chicos me estoy dependiendo de mi nieto ya mi amor cuídese ¿no tenía con fiebre algún tiempo Juan? pero es una fiebre y no sé ya lo llevaron médico y tenía la garganta tomada así que acuérdate que él haya tenido COVID igual que mi hijo y mi nuera por eso me quedaba preguntando sí, sí, sí porque espero que no sea ninguna reinfección nada pero bueno ahí está han pasado un ratito por acá continuemos chicos entonces están viendo ustedes acá el proceso quiere decir que hay un salto escalón que tiene 20 voltios me voy a correr un poquito si se ve la escala ahí no puedo ver la escala pero bueno estos son 20 voltios doble de escala bien ahí y el azul en la respuesta entonces yo tengo acá la función de entrada y la función de salida la respuesta a la tensión o sea yo tengo una tensión B subí que sube un salto de 20 voltios y veo cómo se cargó el capacitor hasta los 20 voltios ¿se entiende? ¿alguien no entiende? voy a seguir repugnando como dice el propio puedo cambiar todo puedo cambiar por ejemplo es muy buena tu pregunta hagamos de cuenta que yo pongo un capacitor más chico por ejemplo en vez de ser ahí sería 10 a la menos 4 sería como un milifaradio ¿verdad? 100 0 a un milifaradio ¿sí? a ver serían mil microfaradios claro 100 micro 100 microfaradios 100 microfaradios si yo pongo así ¿cuánto sería? un mili que no se mide en mili se mide en micro sería mil microfaradios mil micro ¿verdad? bueno entonces quiere decir que yo he crecido en capacidad si he crecido en capacidad este número ¿se va a hacer cuánto? 6 ¿sí o no? este número va a ser por eso 6 listo y este que está aquí ¿cómo queda? queda igual ¿sí o no? sí señor igual bueno entonces veamos ahora vamos a hacer una cosa vamos a dejar este como está aquí voy a ver si lo puedo copiar tú sí que los print print printado la figura a ver si lo hace ahí está entonces yo a esta pagadura me la voy a llevar edit copia la figura y la voy a llevar aquí uy qué color fiel bueno ahí está ¿sojo y blanco? no el blanco ese me molesta tengo que ver todavía hay que comprender un poquito más simulín la versión esta para saber cómo lo podemos pegar transparente lo pongo ahí para que quede como testigo más que nada que en 1 y en 1,1 prácticamente se estabiliza ¿sí? casi al 0 a 1 segundo se está estabilizando mi instinto ¿cómo? no has entendido el chiste sí ahí ya bueno sigamos entonces aquí quiere decir que yo tengo que cambiar quiere decir que yo solamente voy a cambiar la variable el chico no lo voy a cambiar este no este no es este acá voy a después le cambio quiere decir que yo le tengo que quitar un 0 a este y a este le tengo que quitar un 0 a la anterior también a este a este también ya está 1 2 3 4 5 6 está bien está bien está bien y este también tiene 6 no pero repitamos no está de más 1 2 3 4 5 6 bien y este queda igual o sea yo no quiero que está editando ahí bueno quiere decir que si yo ahora lo hago correr esta es la salida se llama B I B sub I más B sub 0 por eso lo puse acá que dice que creen usted que puede llegar a pasar antes que lo ocurra que esta se haga más alargada para acá o más junta hacia la amarilla ahí como está se parece a un sistema de primer orden sí pero la pregunta que le hago a los chicos es esta azul porque la amarilla va a ser intacta como está esta azul va a ser más inclinada va a ser así a ver dónde está dónde tiene los dónde tiene para dibujar esto lo tiene para dibujar esto se va a hacer más se va a hacer más inclinado o se va a hacer más recto hacia la amarilla más inclinado más inclinado exactamente debería ser más inclinado la conexión que prácticamente en 0-1 y se está estabilizando ahí yo tiro de vuelta se va a salir de escala obviamente porque va a ser lo mismo uy me da un error hay curva de escala ¿será? se ve que está comiendo usted ¿no? sí a ver vamos a ver qué problema que hubo acá lo que pasa señor lo que pasa usted lo tiene a las 6 no sé si se ha grebe pero en la leyenda no pero no tiene que ver no la leyenda es una leyenda esta la puedo borrar o ponerla o sea veamos de vuelta comparemos si está todo bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 esta sigue igual 1, 2, 3, 4 y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿qué está pasando? un paso esto el tema hay mucha fuerza abierta esto ahora sí pique no lo está corriendo ahí está que lo cogí puedo hacer así ahí está y puedo traer la manito que tengo aquí ponerla ahí agrandarlo un poco y solamente poner la autoescala en vertical fíjense que antes estaba en 1,1 y ahora prácticamente está casi en 1,8 segundos ¿sí? o sea que no está mal lo que estamos viendo quiere decir que ustedes pueden obtener la respuesta de cada una de esa manera ¿sí? ¿se entiende el proceso chico? ¿alguien lo entiende? hay que estar clarito casi hasta 1,1 y cuando yo he multiplicado por 10 el valor de la capacidad se ha ido prácticamente hasta más de 1,5 ¿sí? una pregunta ingeniero señor si vos pones un encio me parece que va a ser subamortiguada y ahí va a tener sobre pico veamos dijo un ciego supongamos que en vez de tener 10 a la 3 usted quiere poner ¿cuánto? un henrio un henrio entonces yo saco esto que está aquí queda un henrio si queda un henrio quiere decir que esto me sube de vuelta para arriba vamos a ver entonces L va a valer 1 y C va a valer 10 a la 3 ¿sí? acá también va a ser 10 a la 3 y acá va a ser 1 menos porque tiene que tener 3 ceros ¿es así o no? chicos no es R sobre L y bueno es 160 ah 160 160 vale R listo sería así L vale 1 sería 1 sobre C 1 sobre C y R listo entonces esto yo lo puedo tirar de vuelta le voy de vuelta al ejercicio y digo voy a ser un poquito aparte para que se lo pueda ver y digo bueno este entonces 10 a la 3 dice que este es 1000 este 1000 aplico este sería 1000 aplico este sería 160 aplico algo más no vamos a cambiar la leyenda chicos porque si no es toda una historia pero se entiende ahí ¿no? sí es así que es B sub I multiplicado por 1000 aquí está menos B sub 0 multiplicado por 1000 B sub 0 por 1000 está aquí menos 160 la derivada primera de B sub 0 esta es la derivada primera para acá estos dos se restan a esto y termina haciendo esto con otra cosa entonces yo esto lo vuelvo a hacer correr este ya no va voy a hacer una autoescala y noche y noche no no podría haber un valor pero había que buscarlo digamos pero para que sea casi parecido al otro y ya no y si casi parecido al otro y no no está mal porque en realidad claro he sacado claro he estado como compensando claro no no cambia el valor del capacitor claro ah y no lo que pasa que bueno no sé habría que probar pero si se puede en algún momento convertir un sistema de segundo orden donde hay esta parte que está aquí va a empezar va a subir y va a hacer este proceso que hace así hasta que se termine el último debe haber un valor entre R LC que lo hace ¿sí? ¿cuál sería? no lo reconozco aparte podría haber sido no un solo valor muchos valores bueno esa es la primera parte que si yo estoy determinando esto yo lo voy a poner de vuelta en los valores que estaba el chico porque si no se me va a armar el lío acá después esto lo corrijo no hay problema bueno el segundo caso sería que yo determine la corriente ¿sí? bien ¿cómo sería el tema de la corriente? yo parto de vuelta con la misma forma esta que está aquí en la que está aquí en la misma que está aquí solamente que yo sé que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo entonces reemplazo en cada valor de I lo que corresponde entonces termina ya acomodado directamente las derivadas L por la derivada segunda de la carga respecto del tiempo más R por la derivada de la carga respecto del tiempo más 1 sobre C por la carga esto también de vuelta yo lo acomodo de la manera que tenga que tener la misma nomenclatura que aparece en el video que no es lo mismo que está arriba despejo la derivada segunda paso todo para el otro término y envío L para el otro lado aquí ya lo hice con L igual a 1 podría ser lo mismo que en el anterior podría expresarlo directamente para trabajar pero acá sería 20 que sería la tensión menos 10 a la 4Q porque es 1 sobre C está 10 a la 4 a la menos 4 menos 160 esto este mismo que está aquí yo lo tengo yo lo tengo hecho de la misma forma que en el caso de A pero como en el ejercicio B está hecho de esta manera si ven acá es el mismo proceso yo tengo que la derivada primera la derivada segunda al pasar por una integral se transforma en la derivada primera al pasar por la integral se transforma en la función sin derivada con esta misma estructura con esta estructura como está aquí yo obtengo la raíz de la simulación y hago los mismos procesos digo tengo la señal de entrada aquí la señal de entrada no está multiplicado por nada por eso acá no hay nada yo a eso le resto Q por 10 a la 4 que sería que está aquí 10.000 menos 160 por la derivada de Q y ahí obtengo ahora en este caso particular yo la corriente y la carga la corriente y la tensión no la pongo en el mismo filoscopio porque evidentemente son para tener distintas escalas al tener distintas escalas capaz que nosotros estamos manejando voltios corriente está en miliamperes y la carga en Coulomb por otro lado pero no se olviden que a mí lo que me está pidiendo es la corriente respecto al tiempo pero como yo sé que la corriente es la primera derivada de la carga directamente tomo desde ahí y tengo la corriente en realidad esto no me estaría haciendo falta solamente me estaría haciendo falta la corriente yo puedo tener la corriente por un lado y tengo puedo tener por otro lado la tensión bien entonces yo lo puedo hacer correr no se olviden que yo estoy trabajando con esto lo voy a poner un poquito más acá para que se pueda ver ahí está todo el conjunto se lo vea todo ahí la tensión de entrada también sigue siendo 20 comenzando desde 1 y ahí está todo el conjunto completo si yo hago correr hago una autoescala con uno y hago una autoescala con otro voy a ver las dos cosas no se olviden que acá estoy viendo la corriente primero lo principal yo podría cambiar el escala acá viendo que solamente en uno puedo poner dos nada más por ejemplo que vaya desde cero a dos si lo vuelvo a hacer correr me va a aparecer eso y ustedes están viendo aquí que yo tranquilamente me puedo correr un poquito por aquí ponerlo por ahí hacerlo un poquito más grande más grande y ponerle una autoescala en la vertical nada más ahí se lo ve y yo en este caso aquí solamente me corro un poco y pongo en el mismo lugar que está en cero solamente que la escala va a cambiar acá la escala no va a ser la misma escala pero no importa cómo sería acá acá lo importante es que como sube ahí automáticamente quedan 20 y la corriente lo que hace es tener una gran corriente y a medida que se va cargando hace este proceso ¿sí? ¿por qué? porque no se olviden que el circuito el capacitor va a tener una gran corriente al principio porque está descargado y de pronto cuando se termine de cargar deja de circular corriente ahora observa que en el momento que la corriente se hace negativa es un rebote ¿sí? ¿sabes? ¿te acordás vos Juan cómo hacía él para suavizar la curva? eso no me acuerdo ¿para suavizar? ¿te acordás que cuando vimos la parte de en el video el tipo hacía le quedaba como muy así muy agudo y él hizo algo en la simulación si eso lo que se hace es que cambia el método de cálculo a ver si es ahí ¿dónde estaba el método de cálculo? ya te digo dónde se hace eso allá no tigres try selection el tipo de mayo y Chile escuchá el tipo de primera sí en simulation model configuration parameters ¿model? va en la versión que tengo yo simulation sí no model configuración de parámetros no ahí se fue el carajo ¿ah? no entonces no no es ahí ¿esto qué será esto? tigers disparo ¿no? tenés que cambiar los parámetros de configuración del modelo no sé en la versión que tengo yo se hace ahí y se cambia el método de cálculo sí yo vi eso una vez lo hice una vez y después no lo pude saber no mejor no lo tenía que haber hecho esto es lo que yo te digo ve esto que está ahí ve ese cosa que está ahí es que esto es lo que decís vos bueno esta es que ve que no está suave porque es como que tiene otra forma de eso no lo veíamos directamente aquí simulación que más dijiste vos parámetros ¿a dónde dice? model model el tercer segundo ese no 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 arriba ese ahí abajo aparece el método de cálculo este era y ese dijimos ¿cuál? o de 23 ¿cuál de todos? Bogati no sé qué hay tres ah este el Bogati es a ver si es verdad ahí está ahí me gustó más ahí me gustó más ahí está ahora me gustó ¿se dan cuenta cómo es el sistema? bueno este ejercicio lo vamos a poner dentro del trabajo práctico como primer ejercicio del práctico 3 si bien es cierto una continuidad del práctico 2 pero va a estar el 3 porque no sea tan voluminoso el 2 aparte ya hay una persona que lo ha entregado esa ya de entrada tiene 10 ah mentira este va a tener ahora mirá que interesante vos decís cómo puede haber una corriente negativa ahí y eso se debe al juego energético que hay entre los dos componentes capacitor y bovina claro los dos son almacenadores de energía que las almacenan es distinto uno en el campo eléctrico otro en el campo magnético pero los dos se oponen en el tiempo y en base a la excitación que reciben en un determinado momento el que consume es uno y el otro entrega y al revés ahí está clarito cuáles son los momentos en los cuales la corriente circula al revés si no del positivo al negativo de la batería eso podría ir así ahí estaría esa sería la forma la forma de tener los lugares obviamente la gente bueno eso tiene que saber ustedes de electrotecnia hermano sería bueno tomar el electrotecnia los cinco bien solamente eso quería mostrarles pero quiero hacer el segundo ejercicio les comento el segundo ejercicio de esto va a ser este ejercicio resuelto por ustedes en el cual lo van a tener que simular quiere decir que acá va a tener un salto escalón que va a ser este la entrada va a ser y ahora la entrada va a ser y y ese salto escalón yo lo quiero que lo dibujen ustedes negativo o sea el salto del escalón va a venir de cero y va a bajar acá como si iba a agarrar un bache y entonces la masa se va a mover de tal manera eso lo puedo dibujar aquí a ver en una hoja separada si yo hago así hay capa que me aparece el lápiz no me aparece el lápiz ¿dónde está el lápiz? ¿por qué no me aparece el lápiz? no me permite coafición tener lápiz bueno la idea sería está la paletita ahí cuando no aparece no me aparece abajo decís vos bueno abajo está la paletita bueno sí bueno a ver no no me aparece a mí la paletita porque tengo mal armado bueno la cuestión es que ustedes aquí ¿qué van a ver? me estoy pasando un dato esto va a ser al revés o sea va a venir de un valor cero y va a bajar por ejemplo a uno cuando haga ese baja la otra tiene que hacer algo de tal manera de que no haga este salto de esta manera sino que amortigua un poco ese proceso que es lo que hace la rueda justamente agarra un bache y el auto no se sacude totalmente se mueve pero no tanto obviamente este sería un auto de una sola rueda no se olvide que no es lo mismo que tener cuatro ruedas y un sistema de control que controle la amortiguación independiente de cada una de ellas ¿no? este es un auto muy sencillo es como si fuera un ese un vio esos mono ¿cómo se llama eso que tiene una sola rueda con los pedales como en el circo? mono circo mono circo bueno bueno exactamente entonces ustedes yo necesito que ustedes resuelvan este ejercicio se van a encontrar con una función de x y de y con los tres parámetros m, k y b muy parecida a la que resolvimos aquí no tan parecida parecida a esta que está aquí ¿sí? no tan parecida a esta pero algo hay donde ya no va a haber una fuerza va a haber ya una distancia entonces va a haber una función acá que está toda relacionada cuando encuentren esa ecuación yo necesito que la encuentren porque sobre esa ecuación vamos a hacer la misma simulación que está aquí en el A y en el B esta es la B y este es el A vamos a crear un ejercicio 2 donde veamos cómo se comporta ese sistema mecánico amortiguador resorte con respecto a cuando esa rueda agarra un bache ingeniero señor sin saber demasiado de mecánica le diría que cero mecánica me parece que los autos no tienen un sistema de control para el amortiguamiento sino hay el que hace todo el trabajo es el amortiguador con su valor de de B no, si yo no estoy haciendo un sistema de control esto no es un sistema de control no, no, no claro pero por eso digo ahí es un sistema un sistema mecánico de lazo abierto exactamente un sistema mecánico que trabaja y resuelve su sistema en base a una entrada en este caso la entrada va a ser un desplazamiento un desplazamiento y este tiene que tener minimizar este desplazamiento lo minimiza por este sistema KVM KVM exactamente así es que ahí no hay un sistema de control ahí es que yo dije sistema de control sí no, no yo dije que este es una sola rueda un auto con una sola rueda no un auto de cuatro ruedas que tiene su sistema de control y de amortiguación independiente eso sí lo que yo te quería comentar o decir era que en el auto son cuatro ruedas no sé cómo son los cálculos que hacen no, ni idea pero obviamente vos has visto cuando se rompe un amortiguador en el auto la pasás mal arriba ¿cierto? sí, totalmente claro y aparte ahora aparte los autos ahora tienen el sistema de control de estabilidad que trabaja con los amortiguadores completamente bueno eso no lo sé sí, sí camioneta tiene es más cuando vuelves sacarla el botoncito de control de estabilidad se te prenden las luces por todos lados porque te dice que no podés andar sin el sistema de control y te digo que te lo acomoda la camioneta magníficamente si no vuelca directamente vuelca bueno digamos yo tengo un auto mucho más humilde que usted bueno pero no sé pero yo le puedo prestar para que pruebe el sistema de control no me la vuelque no más bueno chicos la idea sería que usted hagan este ejercicio para que como ejercicio número 2 en la de práctico 3 hagamos el mismo sistema yo acá ya prácticamente se lo tengo resuelto porque la idea mía es que lo entiendan ¿sí? que vayan emulando y copiando y diciendo cosas que eh profe ¿qué pasa si yo le cambio este che y si yo le hago esto como dijo el profe acá ¿sí? bueno este yo lo voy armando con un mini jersey acá y obviamente ustedes lo tienen que cerrar eso era todo profe del lado mío nada más ¿no? este bueno este una preguntita te quiero hacer porque capaz que vos lo conoces ahí cuando en el vehículo tuyo que tiene el sistema de control que me decís ¿cómo hace las mediciones y qué toca para controlar la estabilidad del vehículo? ¿me explico lo que pregunto o no? sí sí no trabaja solamente con el amortiguador o sea el amortiguador no tiene un sistema en cual lo puede controlar para hacerlo más duro más sino que trabaja con las ruedas ajá tiene sistemas de bloqueantes sobre las ruedas eso es electrónico yo lo que conozco digamos es el tema del ABS no el ABS es es un freno el freno común es vos apretas y adelante tenés disco el movimiento en el enfrenado claro eso es un movimiento intermitente para que no se bloquee la rueda ¿qué se llama bloquear la rueda? cuando vos frenás y la rueda patina en el pavimento ya está bloqueada y no la va desbloquear más se va a quedar sin rueda eso sí no lo conozco el otro sistema es un sistema automático que trabaja y va bloqueando la rueda o sea la va frenando la rueda hasta un límite anterior al bloqueo antes de bloquear suelta un poco para que siga frenando para que siga siendo eficiente el frenado ¿entendés? entonces lo más probable es que trabaje sobre el sistema sobre el ABS digamos me imagino no no en un BMW de abajo tienen un indicador de posición como una especie de inclinómetro por decirlo así en parte de la suspensión y el vaíto se tramite la inclinación del auto y supongo que debía tomar control mira yo lo que he visto es que cuando yo doblo con la camioneta fuerte sin el sistema de control que no lo hago muy seguido la camioneta empieza a moverse para todos lados cuando vos pones el sistema de control y haces ese movimiento que trabaja todo es como que automáticamente es como si la pusieras en un reel de tren ¿se entiende? la agarra la caja la levanta y la pone que el sistema de estabilidad trabaja con la amortiguación y con el peso la camioneta lo distribuye el peso dependiendo para donde va no sé cómo lo hace pero es impresionante la tecnología que tiene y eso es lo fundamental para que las camionetas no vuelquen porque todas las camionetas son altas esas fácilmente se dan de piña ¿se entiende? pero estas no me ha pasado pasar por un lugar donde una de las ruedas traccionaba más que otra y vos sentías el bloqueo que hacía y cómo la sacaba la camioneta y una cosa es loco la tecnología que tienen la estabilidad que tienen ahora ¿cómo será esos sistemas de control ni de pero bueno esto es lo que mostré yo es una humilde rueda agarrando un bache pero más que nada sirve para para que ustedes vean cómo trabaja cómo es su respuesta y cómo puede usted amortiguar un sistema u otro ¿sí? nada más y ahí digamos con estos dos un sistema mecánico un sistema eléctrico ustedes ya van haciendo ya una idea de cómo son las funciones de transferencia de estos sistemas ¿sí? para que después le apliquemos dentro de un sistema de control entonces profe ¿qué otra cosa quiere? sí yo lo que tenía pensado era mostrarle a los chicos contarles un poquito qué es lo que nosotros hemos pensado para la parte práctica del controlador o no dale mostrales si quieres hacer un avance total hasta las 12 tenemos hoy es viernes y no pueden salir los chicos 12 y cuarto sí 12 y cuarto está bien se la bancan no sé si se la bancan las inscripciones ya lo dicen no no están cerrados todos los bares todo lo que van ahí claro qué es más si no están en los bares y no pueden salir que se queden en control automático no hay excusa profe nosotros estamos igual que ustedes que no queremos yo estoy de la 8 y media de la mañana frente a esas dos computadoras no he parado todo el día y yo de antes che y qué bestia hermana qué es esto boludo pero bueno la fama cuesta ingeniero no son las responsabilidades la verdad que son responsabilidades mirá que ha venido mi nietito y estaba enfermito y un huevito 15 minutitos pero bueno que se famosa bueno qué va a ser bueno les comento a los chicos cómo viene la jugada con él cómo viene la mocha cómo decía la renga cómo viene la mocha bueno estábamos en el tema de el controlador o no nada que ve con lo que venimos hablando pero hay que seguir 12 y media dice usted y cuarto pues sí no tengo problema bueno este el controlador o no nosotros lo la parte práctica de esto lo veníamos implementando en realidad lo hemos implementado de varias maneras una manera que lo hemos implementado era con amplificadores operacionales pero había cosas que sí o sí necesitan saber los chicos antes de presentarles una cosa así que cómo funciona un amplificador operacional que es un circuito integrado electrónico que lo vamos a ver en electrónica 1 y ahí le mostrábamos cómo ese componente se comporta conectándolo de distintas maneras como comparador simple como comparador con histéresis o como comparador de ventana y teníamos clases ensayos reales en laboratorio donde hacíamos las mediciones ahora resulta que nos quedó sin laboratorios reales sin ensayos reales digamos y tenemos que pasar a la parte virtual y no es fácil ¿cómo? y no es fácil no, no, no no pero más o menos qué es lo que hemos logrado hacer o qué es lo que estamos intentando hacer aquí yo preparé un pequeño archivito espero que la maquinita esta que estoy me permita hacerlo lo que pasa es que está muy sobrecargada con MATLAB con Zoom etcétera este la idea es generar una forma de onda que tenga yo le llamo rampa pero en realidad es una rampa doble porque a ver si está abriendo en esta computadora que estoy usando ahora acá corre Chimulín pero es muy lento ahí está entonces ¿cómo podemos hacer para en Simulink obtener una forma de onda de este tipo? ahí lo largo yo primero le muestro qué hace o sea aquí tenemos un osciloscopio ¿sabes que no pude yo agarrar el osciloscopio y agregarle no he encontrado cómo agregarle entradas ¿no? o sea ya te muestro cómo es bueno ahí en teoría se tiene que estar corriendo esto es medio tortuga la maquinita hay que tener un poquito de paciencia ahí está compilando etcétera etcétera es media lenta me hace acordar un jugador número 2 de un equipo qué lento lento parece enfundar como hoy viejo le decían al chango así como mañero sí señor sí no pasa nada tenga paciencia profe déjelo un ratito ahí que corro ahí está ahí está ahí la pude conseguir yo esta rampa doble observen la forma de onda azul en el instante uno comienza a crecer hasta que llega a un máximo de diez en el instante seis y a partir de ahí decrece hasta cero en el instante once esa es la resultante eso lo estoy pidiendo acá ingeniero si usted lo apunta o si no copia hace clic derecho sí clic derecho bueno aguantame que la maquinita es medio acuerda si vas a signal and port ahí está numbering por por le pongo bueno buen dato entonces ahí le pone la cantidad de canales que necesita vos entonces si no copia perfecto ahora como lo logré construir observen tengo cuatro pasos un paso arranca acá dos pasos arrancan aquí a ver bueno mira este primer paso tiene un valor de uno perdón un valor final de dos empieza de uno y arranca en el instante uno y acá ve el amarillo es el amarillo yo la sumo con otro paso que arranca en el instante seis ve que arranca en el instante seis tiene una amplitud de dos y después de eso lo multiplico por menos uno podría haberlo claro y vos los integrados podría haber puesto aquí así de hecho lo voy a modificar y saca el uno el inteligente saca el uno yo lo haría correr primero no va a decir cosa no va a decir cosa que se ve cosa exactamente no hace nada che te espero un cachito si está todavía ahí tildado esperen tengan paciencia hacerlo correr desde la figura directamente ahí ahí está viste es lo mismo entonces ya que estamos aquí también lo vamos a hacer doble clic al bloque tomador le pongo menos acá ahí gastamos menos componente ingeniero si señor ahorramos plata igual le cobramos el cliente exacto y sabremos hacer lo correr de la figura directamente si igual bueno entonces grabamos eso este después integrás integrás claro entonces los restos esos dos esa es la forma de onda amarilla que se ven en los giroscopios claro porque sumo un paso que se arranca aquí y le resto otro paso hasta aquí perdón le resto otro paso que arranca aquí en el instante 6 el instante 6 la misma amplitud los dos más que nada para que quede un escalón claro después a eso lo integro entonces va a empezar a integrar desde aquí hasta aquí ustedes saben que la integral de una constante es la área debajo de la curva va creciendo y el otro hace lo mismo la primera parte y el otro hace lo mismo pero con el lado negativo exacto armo una rampa que arranca en el instante 6 actitud 2 con otra que arranca en el instante 11 sí aquí que ninguna de esas dos la gráfica no la gráfica eso no hace falta la integra y la invertí la integro la invierto la sumo las dos y ahí obtengo esa forma de onda que es la azul la azul es la de abajo y la amarilla la de arriba entonces ustedes dirán ¿para qué buscas hacer eso? lo que pasa es que quiero ensayar una subida y una bajada de una referencia una subida y una bajada de una referencia una vez que obtengo esa forma de onda ¿no? tiene que resolver el bloque ¿hola? ¿son Juan Jesús? ¿sos? 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 ¿sus? ¿sos? 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 ¿sus? 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 Bueno, la idea que estamos tratando de hacer es crear una referencia que se mueva como si fuera el control remoto del área acondicionada donde yo pueda subir la temperatura y bajar la temperatura. ¿Se entiende? Después hacemos una rampa. Después le ponemos el valor A y si ese valor es superado o no, debería disparar el control. Ahí está compartiendo. ¿Hasta ahí? Ah, no, no. No, no. No vimos todavía cómo arma el bloque. Bloque rampa. Mostra a los chicos cómo se arma el bloque rampa. ¿Cómo que cae? Ya no quiere trabajar la internet del profe. Bueno, lo que hace el profe después es ve ese bloque rampa, rampa doble, rampa doble uno. Bueno, él lo que hace es los copia todos, los junta y forma un bloque interno para que adentro se vea lo que estábamos viendo recién. O sea, no tiene sentido mostrar cómo generamos una rampa sino decidir directamente que tenemos una rampa. Ahí está de vuelta. ¿O no? Parece que no vamos a tratar a la una de la mañana, chicos. No queda otra, ¿eh? Lo que pasa es que aquí están usando internet, ya les he dicho que se descuelgue. Allá están descuelgando. Se atreví. Allá están descuelgando la ropa para lavar. No, le estaba contando a los chicos que justamente ese bloque o uno y bloque uno, rampa doble, no vimos el proceso de cómo la generás. ¿La vimos? Abrilo, abrilo ahí, abril. Ahí está. Lo que hace el profe es todo eso, ellos no han visto cómo vos podés generar ese bloque. ¿Me entiendes? Lo tenés que ir al bloque original. Bueno, entonces, para que lo vean, ahí está. Lo que hay que hacer es los HMAS y te vas a diagrama, subsistemas, crear subsistemas y le ponen el nombre. Ahí está. En este caso, obviamente vamos a sacar la de arriba lo tenés acá. Después si haces doble clic acá, te lo abre al sistema como está. Y sacale el loop 1. No tiene sentido. ¿Puedes decir este? Este, claro, si se me rampa. Acá la otra, acá la otra. El loop también. No, pero lo que debería ser ahí. Ah, ¿este? Este, este. Acá la otra. Sí. Es lo que tiene. Entonces, si te lo hacen corre a ese. Clic derecho, signan por, número de cuerpo. Uno. Uno. Un, justo el otro me lo deja. Bueno, ahí está. Sí. Hacerlo corre, allá del gráfico aquel. Ah, no, pero aquel helescope 2. Sí, general. Ya. Abrilo al 1. Ahí está. Ahí está. Ahí está la rampa. ¿Está ven, chicos? Hola. Bueno. Sí, profesor. Estamos hablando solo ya, Juanita. Bueno, no lo voy a guardar este. O sí. Sí, lo voy a guardar. ¿No lo puedes guardar con otro nombre? Sí. Uy, me lo hacerlo a todos. Estábamos en esto. Una vez que he creado ese, esa rampa, y esto era lo que quería mostrarle, este bloquecito, que se llama Relé. Si ustedes hacen doble clic acá en el Relé, tienen la posibilidad de, ponerle los puntos a donde quieren que, que corte. Por ejemplo, ahora está puesto para que corte. Cuando llegue a 7, o sea, aquí, que lo prenda. Por eso es que la forma de onda de esta azul, vale 0 hasta que llegue a 7. El azul es la salida del Relé. Es la salida del Relé, la azul, esta la celeste. Cuando llega a 7, pasa a 1. Como la forma de onda se mantiene encima de 7, después empieza a bajar, y yo le pongo que el cambio, cuando vaya bajando, cambie en 5. Por eso es que cambia en este punto. ¿Lo vean? Salida. Y la salida, entre esos valores va a ser 8. El valor va a ser 8. Eso es todo lo que tiene ese bloque. Por eso es que la forma de onda es así. Acá lo que me está interesando a mí es que ustedes vean cómo es la salida del bloque ante una determinada entrada. Por eso es que yo necesité armar esta rampa doble. Y lo calibro para que cuando sea mayor de 7, prenda. Y cuando sea menor de 5, apague. Pero lo podría hacer que cuando sea mayor de 1, prenda. Y cuando sea menor de 0.1, de 0.5, apague. Obviamente va a cambiar la forma de onda de la salida. La forma de onda está celeste. Ahora va a cambiar aquí en 1 y va a apagar aquí en 0.5. Veamos. Ahí está, ¿ves? Cuando alcanza 1, prende. Hace el ON. Y después cuando alcanza 0.5, apaga. ¿Qué pasa si le ponen los mismos valores? Por ejemplo, No acepta exactamente los mismos valores. Por ejemplo, le ponemos 5.0001 y 4.0001. O sea que tiene que tener sí o sí uniste. 9, 9, 9, 9. Claro. Tiene que tener diferencias, porque si pones iguales no te lo acepta. Se hará de error. Exacto. Ahí sería un comparador simple. Claro. Porque prácticamente en 5 prende y cuando viene bajando apaga en 5. ¿Verdad? 5.0001. Si le pongo los mismos valores, me parece... Si no, no se puede así. O sea, pica. A ver. Ah, mira, lo acepta. ¿Por qué le miente a los chicos? Usted. Bueno, no era como le decían, chicos. Y bueno, hasta luego. No era de ganas de... Descansar, ¿qué es lo que pasa? Epa, epa. No, no, hasta la una, Chango. Sin asco. Así el viernes que viene no tenemos clases. Escuchá, si siguen haciendo los vivos, entonces uno y medio le metamos. Exacto. Así que bueno, la última forma de onda es la respuesta ya de esta planta que es de primer orden, por eso es que cuando vos la excitás con un escalón, porque tú es un escalón, la planta como es de primer orden es como si fuera un capacitor que carga hasta un determinado valor y después descarga. Bueno, ahí podemos dejarlo, Juan, y después lo podemos continuar nosotros para que ya podamos armar bien un ejercicio de cada uno, un inversor, un no inversor, uno con estere, ¿sí? Sí, este sería... este ahora no es un sistema de control, esto es, digamos... Aprenderlo a usar el bloque. Claro, exactamente, es como un on-off sin realimentación, nada más. Después de este... Sí. Y aquí terminamos, este es un comparador, un comparador no inversor, este está abajo un comparador inversor, que lo que hago es usar lo mismo, nada más que lo multiplico este por menos uno y acá le sumo una constante. de forma tal que el resultado es así. ¿Se entiende o no? No se entiende nada. Pueblo en 5.5. Sí, al revés. Exacto, está prendido hasta que vale 7. Sí. Y después va a estar apagado hasta que vale 5. O sea, ese es un... inversor con histeresis. Claro, pero si pongo el mismo valor... A ver... 5 y 5... Ahora no manda ya, a ver... Tome. 5 y 5 hace el cambio. Entonces, conociendo cómo es la respuesta de... Cómo es el funcionamiento de este elemento relé, la clase que viene ya vamos a ver cómo hacemos ya un sistema de control, porque este archivito que yo armé es para que se entienda cómo funciona. Este sería... Esto no es un sistema de control, porque para que sea un sistema de control tiene que estar realimentado. Aquí ustedes ven no hay ninguna realimentación, es lazo abierto. Pero lo otro lo vamos a ver la clase que viene. Si Dios lo permite así, se nos da una semana más de vida. Bueno, chicos, yo tengo hambre, no sé ustedes. Excelente, Juan, ¿no? Después me lo pasa para que me ponga huevia... Ahora me voy a poner huevia, pásamelo. Mentira. Bueno. ¿Qué vas a hacer mañana? Bueno, ¿qué nos voy a correr? ¿Cómo quedamos? Sí, señor. Cuatro de la tarde. Cuatro. Entrenamiento full para volver el sábado que viene. Voy a volver después de un año y cuatro, tres meses al fútbol, no te puedo creer. ¿Y vos crees que con una salida a correr ya va a estar todo bien? No, no, el estado físico no me preocupa, me preocupa que la magia se haya apagado un poco. ¿Qué magia? Allá está con la magia. Bueno. Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicos. El... El... No, 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 no. Sí, se fue el de lunes hasta el 11 de junio. Hayas dicho que el lunes se levanta toda la restricción, hermano, no me jodas. No, 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 no. El de lunes hasta el 11 de junio y los de lunes es como un permitido, pero en el barrio... Bueno, si llega a ver, no llega a ver fútbol, anótamelo a Rey Carlos, por favor, ¿no? Escuchá, yo ya lo he anotado por otro tema, ¿no? ¿Ah, sí? Que no quiero decirlo públicamente. No, no, no lo diga, no lo diga, por favor. Profe, no me trunco el sueño porque ya me trunco Jorge Nubering. Jorge Nubering. ¿Ahí en el chat has leído? Ah, no. En electrónica, el chat. No, no, yo tengo... ¿Cómo se ha sido Jorge Nubering? ¿Qué ha pasado? ¡Mbroso! Sí. Yo quería ser el primer aeronáutico y ya me ganaron Jorge Nubering y hace 100 años. Jorge Nubering es un maestro. La vida de ese hombre es muy interesante. Búsquenla en internet, ya sea en YouTube, en Google, hay mucha información. No, realmente el vago ha sido un capo, capo, capo. Este, el club de fútbol Huracán, este, prácticamente lo ha criado, lo ha creado, él, él era muy... Como cuando viene a Buenos Aires después de recibirse de ingeniero electricista, el alumbrado público que se hacía en la ciudad de Buenos Aires era todo a gas. Entonces había, en determinados puntos, unos gasómetros, que era desde donde se bombeaba el gas, que por instalación subterránea iba a los faroles. Yo no sé si se prendían automáticamente o había alguien que los prendía, pero así era el alumbrado público de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, alrededor de esos gasómetros que eran cosas muy importantes, ¿no es cierto? Para la vida de Buenos Aires, de todas las ciudades de esa época, se creó un club, hay un club que se llama San Lorenzo de Almagro, no sé si ustedes lo han sentido nombrado, el gasómetro, que tenían una cancha justamente en el gasómetro. Por eso es que al estadio le llamaban el gasómetro y el estadio actual de San Lorenzo de Almagro se llama el nuevo gasómetro, porque ya en realidad no está en el gasómetro, pero... Es como, sería así como el chiquero de aquí, digamos. Como el chivero, claro. No, el chiquero, el chiquero. El chiquero ese que está allá por el Pellegrini. No, pero ahí estamos hablando de otras cosas. Bueno, les voy a contar rápidamente. Rápidamente. Como el hombre tenía acceso al gas y le interesaba el tema de volar y qué sé yo, él ha sido uno de los primeros que han empezado a incursionar con el tema de los globos aerotácticos. Entonces, hubo un globo muy particular que se llamaba Huracán y de ahí viene el club de fútbol Huracán. Ahí tiene mucho que ver Jorge Ñuveri porque eran unos locos del tema volar y qué sé yo. Es más, Jorge Ñuveri tenía un hermano que también lo acompañaba en esas travesías y bueno, ellos se desesperaban por superar récord y qué sé yo. Por ejemplo, el récord creo que lo tiene Jorge Ñuveri de haber volado desde Buenos Aires y ha ido a salir en Brasil. Tenían que hacer un estudio muy importante porque con el globo aerotáctico el único control que tenía es para subir y para bajar. Nada más. Ahora, cuando subí ya estás a expensas del viento porque el viento te lleva para donde va el viento. Entonces, ellos hacían un estudio exhaustivo de cómo iban a hacer los vientos para ver cuánto volaban y un hermano de Jorge Ñuveri que quería atravesar el río de la Plata de Buenos Aires a Montevideo y hacerlo de noche porque eso iba a superar un récord. Han hecho el estudio que se hizo han salido de Buenos Aires de noche y cambió el viento y los ha llevado mar adentro. Nunca más se supo de los tripulantes de ese globo que creo que eran dos y uno era hermano de Jorge Ñuveri. Bueno, esa es una pequeña anécdota, visto, del hombre este que realmente ha sido pionero en muchas cosas. Y aparte está el otro tema que yo les comentaba a los chicos que el vago era digamos que tenía éxito con las mujeres de las clases sociales altas de las clases sociales bajas pajarito, pajarito. Flyboy tipo carrasco. No, negativo, no se confunde. Bueno, nos vemos chicos. Bueno, buen fin. Chau.